Eso que tiene nombre de sofá, si tuviera un nombre mucho más activo, este niño estuviera superando a Sandy. ¿Qué edad tiene este niño? Mira, dos hijos y ya está ojeroso. No, no, es duro, es duro tener hijos en Cuba, esto es duro, caballero. Duro, 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 no, no es con la Pequi, es con la jevita que él tenía allá. Mira qué cosita más bonita, cosita, Dios mío, ¿verdad que está? Ay, ¿verdad que los bebés son tan tiernitos? Mira, esa madre sí comió hierro, sí tomó, ¿cómo se llama eso? Que le dan a las embarazadas las pastillas esas de ácido fólico. Ese niño sí nació bien, compárame ese niño con los otros niños que ponemos aquí desnutridos. Mira ese niño, oye, muchachos, con la chiquita que ayer el uniforme era gigante, así. Mira para allá, mira cómo ha nacido. Oye, este pasó por la, por esta embarazada se alimentó en el laurel, la paladar que han tratado de cerrar. Pasó por ahí y se estuvo alimentando bien. Felicidades a Diván y a la mamá que no sabemos si está contenta o está deprimida. La mamá es que está acabada de parir, caballero, y las mujeres acaban de parir. Oye, tú sabes, se inflama, ahora empieza a drenar, porque pareciera que ha tenido el niño de Ecuador. La mamá parece como ecuatoriana, pero no, no, una chica de Cuba, una chica de Cuba. Y la risa, pobrecita, parece que le dijeron, ríete, ríete, todavía debe tener dolor en la herida y todo. Ay, mi amor, recupérate, tranquila, mi niña, ¿eh? Si cualquier cosa se va a la luz, puede pestañear bastante frente al niño y le echa su fresquito para que descanse. Ok, mi amor, óigame, usted quiere tener hijos tronco de hijos, saludable, lleno de vida y bien alimentado, con hierro. Tiene que alimentarse, por supuesto, con las carnes de toro loco, mi amor, nuestro nuevo sponsor que ha comenzado con nosotros esta semana. Recuerde que tiene nueva localidad en Los Hammocks. Así que usted pase por allí y pruebe, pruebe los cortes de carne guayú americano, guayú japonés, todo con el mejor precio. En otros lugares, estas carnes que realmente no están ni certificadas, las de otros lugares, te la venden carísima. El mejor precio en una churrasquería, en un restaurante al estilo brasileño. Usted solamente lo va a conseguir con los mejores postres, la mejor atención, un ambiente, mi amor, chic de élite en todas las localidades. Y también te recomiendo, por supuesto, bueno, pues el restaurante principal de la calle 8. Y te recomiendo el show del Toro Loco Show, que está cada día de lunes a viernes a las 10 de la noche por Mega TV. Así que vive la experiencia del Toro Loco. No es lo mismo la vaca loca que el Toro Loco, porque con el Toro Loco usted tiene la calidad garantizada. ¿Quiere comer rico esta noche? ¡Vaya para los Havocs y disfruten la nueva localidad del Toro Loco! Tengo tiempo rápido para hablar algo más, Carnota, empresario, caballero. ¡Bravo, Carnota!